Música Creemos que estamos en un momento absolutamente crucial en la historia de los castilleros de la Bahía o lo que es lo mismo, si me lo permitís, en la industria de toda la provincia de las decisiones que se tomen y que seamos capaces de tomar entre todos y de cómo actuemos durante todos estos días con todas estas propuestas que existen encima de la mesa depende en buena medida el futuro industrial de la propia provincia y por tanto hacemos un llamamiento nuevamente a que nos unamos absolutamente todos a que podamos aportar todo y podamos poner encima de la mesa todos los recursos de los que disponemos y donde tiene que existir una respuesta absolutamente contundente desde el punto de vista institucional, sindical y empresarial si no, estaremos abocados a que la provincia de Cádiz vaya a pagar de forma muy inmediata y muy posiblemente durante muchos años un precio altísimo Entendemos que el gobierno debería de hacer un esfuerzo por restablecer las relaciones de exteriores con Venezuela unas relaciones que han permitido durante mucho tiempo la construcción de distintos buques y por tanto la posibilidad de generación de empleo en muy poco tiempo para muchos gaditanos y gaditanas especialmente la construcción de esos ocho buques y los 1.300 millones de euros pues posibilitó que se llevara a cabo la contratación de 3.500 personas en la industria auxiliar y de 900 personas de forma indirecta durante todo ese tiempo ¡Gracias!